Tenemos una actualización informativa relacionada con este tema, ya que un menor se encuentra prácticamente llorando en el albergue Tecún Humán. Es un menor de 15 años que su tío lo dejó abandonado en la frontera mientras se siente interrogado por personal de inmigración. Esto en Tecún Humán. Actualización informativa que usted conoce a través de Noticita. Lamentablemente se ha dado esta situación. El joven está perdido prácticamente ya que su tío lo dejó abandonado en la frontera de Tecún Humán. Y está con las autoridades solicitando ayuda. Noticia de última hora que usted lo conoce a través de Noticita.